A ver, ni Davis ni Mbappé, Florentino le ha llamado a Lenny Lloro para que no renueve y fiche por el Real Madrid. Madre mía, Florentino. Florentino nos lee la mente. Venimos hablando hace un tiempo de Lenny Lloro para la defensa y le quiere. Grande Florent que escucha a los fans. ¡Vamos, video! Madrid retumba. Somos fuerte. Soy madridista hasta la muerte. Mi suerte. Kroos, Braille, Vinicius, Esperanza. Champions League. La gloria avanza. Vale, vale, gente. Vamos con la última hora del Real Madrid y de Lenny Lloro. Del defensor de que el Madrid, obviamente, hace tiempo quiere. Lenny Lloro que, la verdad, ha hecho unos partidos muy buenos en las últimas semanas. ¿Vale? Con el Lille. La verdad, nos ha sorprendido y le hemos hecho un seguimiento enorme. Y ahora han salido varias noticias de que lo va a fichar el Real Madrid. O sea, está en la órbita del Madrid. No es que lo vaya a fichar ya, pero sí está persiguiéndolo. Entonces vamos a leer la noticia del planeta. El Madrid no quiere dejar pasar una de las mejores oportunidades del mercado en los últimos tiempos. Ni Kylian Mbappé ni Davis. El futbolista del que más se habla ahora mismo es de Lenny Lloro. Defensa central del Lille. De apenas 18 años en quien el Real Madrid tiene grandes expectativas. Recuerda mucho a Rafael Varane. Dicen, gusta muchísimo. Claro, que el contrato de Lenny Lloro con el Lille expira en verano del 2025. Por lo que una renovación en estos momentos elevaría el coste del fichaje. Es por ello que desde el Real Madrid quieren que el central francés no ejecute la renovación y bien llegue a través de un fichaje en 2024 o como agente libre en 2025. Entonces, a ver, José Félix Díaz dice, el interés del Real Madrid por Lenny Lloro empieza a ser más concreto. El jugador conoce el interés del Madrid y le han pedido que no renueve con el Lille y presionen para bajar las exigencias del club. El Real Madrid está muy interesado en Lenny Lloro. Esa es la noticia. Y vamos a estar pendientes en él. Ojalá, ojalá que se le fiche al chico porque tiene una pinta tremendísima. Les aconsejo que vean partidos de la Ligue 1 y le hagan seguimiento a él. Los que estén interesados, obviamente, en el futuro del posible nuevo central, defensa central de Real Madrid, dentro de, bueno, a mediano plazo podría ser, pero es que le están lloviendo ofertas del PSG, del Arsenal, del Liverpool. Y Florentino lo único que le pide es que no renueve, tenga paciencia, si quiere llegar al mejor equipo del mundo. Y además, si se pone a pensar Lenny, está Mendy francés, está Camavinga francés, Tacho Amení francés, va a llegar Mbappé francés. O sea, yo creo que le puede atraer muchísimo. Incluso porque el Madrid es el mejor equipo del mundo. Y no es que vaya a ganar poquito dinero, en el Madrid va a ganar buen dinero. Y además, él sabe y sabría de que el Madrid está mal en la defensa. Entonces regresa el militado y alaba ya tiene una edad. Rüdiger, pues, lo está haciendo buenísimo, muy bien, pero a veces hay lesiones. Entonces Lenny Jor es demasiado joven, creo que no tiene ni 20 años, creo que tiene 18. Y esperemos de que el chico tenga paciencia también en cuanto a, a ver, si me toca no renovar y aguantar un año más en el Lille, pues aguanto un año más. Pero todo parece indicar de que Florentino está loco por ficharle. Otro jugador más a la lista, otro francés. Es que ahora mismo los franceses, cada época es así, ¿no? Una época que los holandeses, una época que los brasileños y ahora, bueno, los brasileños prácticamente todas las épocas. Pero ahora los franceses, ahora Francia, o sea, los franceses son los que están de moda permanentemente. Y vamos a ver el Madrid a ver si logra ficharlo porque es una oportunidad de oro. Y tengo entendido de que, según he leído, también en France Football, bueno, en France Football no, en el equipo, he leído, RMS Sport, de que Lenny Jor interesa mucho el Real Madrid. Entonces vamos a ver si el chico llega o algo, pero tiene buena pinta. Otra cosa, el tipo este, Medine Cantalejo, presidente del CTA, ha sido denunciado por supuesta manipulación de las imágenes del VAR. Se le acusa de perjudicar al Real Madrid ocultando imágenes. En estas condiciones compite el equipo blanco, aún así líder. Por cierto, vaya poder tiene Florentino, dice Alexis Rodríguez de Defensa Central. Claro, es que, a ver, que, por favor, estamos acostumbrados a esta liga con sus cosas, ¿no? A ver, por aquí también está la noticia. El debate. Denuncian a Medina Cantalejo por supuesta manipulación de imágenes del VAR para perjudicar al Real Madrid. Ah, pero así no es que ganaba el Real Madrid. Así, así gana el Madrid. Madre mía. A ver, aquí dice Alejandro Estambasaguas, periodista de investigación del debate. Es Medina Cantalejo quien tiene conocimiento de esa sala secreta, ¿vale? Clos Gómez es otra de las personas señaladas. Están relacionados con el caso Negreira. Madre mía, esto es una, esto es, esto es una infamia total. O sea, es que todo conecta con todo. Pero después dicen de que así gana el Madrid, ¿no? Madre mía, ahí está, bien por el Madrid, denunciado. Medina Cantalejo, por supuesta manipulación de imágenes del VAR para perjudicar al Real Madrid. Vergonzosa esta liga, ¿no? Pero así gana el Madrid. Michel, dos partidos de sanción por protestar al árbitro. Xavi Hernández, cero partidos de sanción por decir que todos los árbitros están adulterados. Pero, eh, así gana el Madrid para el Girona y los hilos de Florentino para el Barça. Tremendo, ¿no? Claro, este tipo dice que todo está adulterado, trae competición. Pero no pasa nada, ni lo sancionan. En cambio, Michel le protestó al árbitro dos partidos de sanción. Es para que vean el nivelito, ¿no? Es para que vean el nivelito, ¿no? Así gana el Madrid, pendejo. Pero no están viendo, fan del Girona, de que quieren que el Barça quede de segundo para que prácticamente puedan ir a Arabia Saudita y cobrar los 40 millones. ¿No se han dado cuenta, cortitos fans del Girona, de que prácticamente lo que quieren es que el Barça suba a segundo puesto? ¿No se han dado cuenta por qué dicen así gana el Madrid en el estadio? Porque es que los fans del Girona estaban diciendo así gana el Madrid. Madre mía, esta gente piensa que estamos compitiendo de tú a tú contra ellos. Por Dios, por Dios, los voy a ver desinflados dentro de 10 jornadas. En fin, es lo que hay. A ver, la Superliga también está presentando una demanda contra la UEFA por 3.500 millones de euros por imponerles restricciones y retrasar la competición, lo que resultó en enormes pérdidas financieras. Madre mía, qué locura. La Superliga demandando la UEFA 3.500 millones por retrasar la competición. Seferín, agárrate. Agárrate, Seferino. Agárrate. La Superliga viene y viene con fuerza. Y bueno, me da un poco de rabia que Laporta aparezca en la imagen después de todo lo que ha dicho y cuadriplicarle el sueldo a Negreira. Descarado. Descarado Bocón. Le cuadriplicó el sueldo a Negreira y aparece en la imagen. No me gusta, pero es que la imagen sea así. Las cosas como son. Madrid limpio sin esta gente. En serio, esta gente ahí. Pero bueno. A ver. Adidas. Adidas fichó a Brahim Díaz. Se fue de Nike a Adidas. Entonces, exclusiva de Defensa Central. Adidas se interesó en Brahim Díaz tras su brillante nivel deportivo con el Madrid. Y por su ya famosa celebración con los goles. Es un mensaje de vida. Muy importante para la marca. Habéis visto, es fácil. Con trabajo se puede conseguir todo. Madre mía, ahí está. Bueno, aunque Adidas teniendo a Messi ahí fichado. Messi todos se lo regalan. Eso no es nada con trabajo. Al revés. En fin. Un saludo, Madrid. Hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal. ¿Qué opinan sobre Lenny Lloro? Al Real Madrid les llama la atención, sí o no. Vamos a ver qué pasa. Si Florentino decide ficharlo, sería interesante. Nos estamos hablando y bueno. Ojalá que el chico aguante. Que aguante porque tiene buena pinta. Prime deslumbra con su destreza. Cross en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte, siempre dueños.